¡Suscríbete al canal! ¡Ah, de puta madre! Esto sí, esto sí es lo que quería yo, vale, así sí. Vale, bueno, pues esto es una partida de 2 vs 2 que teníamos, bueno, es un reto de la LVP. Hemos creado un equipo, Kouso y yo. El primer reto llega y ya está perdido, o sea que vamos al mismo 3-0. Este es el reto que hicimos ayer, bueno, 4-0, perdón. El reto que hicimos ayer contra los que van primero con Kodonor 2 vs 2, que eran compañeros nuestros. Y bueno, pues la verdad es que se hizo una ronda bastante buena Kouso. Yo como vais a ver, pues, bueno, me hago normalita, pero bueno, es que se lo hace todo él, es tremendo la ronda que se hace. Y bueno, pues aquí vemos las dos primeras bajas, aparte de Kouso, intercambio de bajas. Ha muerto tanto Kouso como el jugador Juppers, que ganaba amigos nuestros, Oscar, y luego Seixhack, que no estaba. Y bueno, pues aquí me quedé yo solo, pero gracias al silencio mortal aquí vemos esta baja de Juppers, que viene por la espalda con esa 22R y es solamente necesaria una ráfaga, ¿no?, de esta arma. Pero bueno, nada que decir porque, bueno, pues es 2 vs 2, el mapa es muy grande y como habéis visto no hay... no hay baja, no hay cámara de baja final, o sea que no pasa nada. Pero bueno, yo lo resumo, tiene silencio de muerte y me ha pillado por la espalda y bueno, pues ha sido... ha sido eso un poquito, ¿no? Aquí estoy, como veis, fallo unas cuantas balas. Me tira encima para abajo, encima del peo también la farola que se me pone encima. Me tira una gran asensora. Tengo uno encima ahí de esta zona de control. La verdad es que me deja bastante stuneado. Me voy a salir por ahí e intento hacer el pepeo porque no tenía apenas balas de antes. Y bueno, pues caigo finalmente. Enfrentaos con aquí se hace pega más. Muy bien Kouso, que estaba cerca mío. Y bueno, pues ahora uno contra uno. Otra vez Kouso contra el mundo. Bueno, tal vez no. Antes he sido yo. Y ahí leemos que no lo he morido. Y si hicimos la baja final es... Vamos, o sea, es que le tira todo el cargador encima. Ahí estoy que no hay idea... Baja final es un poco... ¿Por qué no hay baja final? Bueno, da igual, pues seguimos con el vídeo. Eh... Bueno, pues estamos aquí en la cámara de... ¿De quién? De Kouso. Eh... Vamos con él como tiene esa gran asensora. Estamos en esta zona de B. Cuidado porque tiene la primera enlace, ese primer door shot. Y acá con la vida de Hooper se le da ese headshot. Y buena otra baja por parte de Kouso. Para hacerse esa otra doble. Como veis ya... Ya vamos 2-1 ganando. Vamos a desmontar. Y... Bueno, pues vamos a ver esa... Buena doble baja por parte de jugador. Bueno, no vamos a ver nada. Porque no hay cámara de muerte final. Entonces... Vamos a quedar con las ganas. Eh... Pero bueno, como veis ya lleva racha de... Del 4 a 5-1. Llevo ahí 0-2. He muerto dos veces... De... De tres rondas que había. Y bueno, pues seguimos con la cámara de Kouso. Vamos a poner un poquito a mi... Llevo la bomba en esta parte de info. Cuidado porque hay uno por medio. Lo he visto en pasarela. Y la verdad es que tengo un... Bastante mal asunto en esta baja. Porque mira, tengo ahí al primero que le dejo un poco durado. Y he pensado que iba a coger la espalda. En ese momento... Yo no la había visto, ¿no? Que justamente aparecía por ahí. Bueno, Kouso se ha hecho un headshot a Oscar. Queda uno contra uno. Otra vez con vida. Aquí vemos un poquito los mapas. Aquí vemos un poquito los jugadores. Como Kouso está por esta zona roja. Intenta... Pues... Visualizar un poquito la bomba. Que me había visto como la había soltado yo. Busca por esta zona de... De pasarela y tal. Pero Kouso cada vez recoger la bomba. Y va a este... Este primer enfrentamiento entre... Si tenemos más suerte. Eh... Como hasta ahora. Que vamos... La verdad es que el punto al aliente yo juego muy mal. Los puntos calientes de vosotros. Estoy jugándolo fatal. Quedó negativo. Hoy he quedado... Le he contado el trece. He quedado once... Veintinueve. Puede ser. Eh... Ha sido horrible. 8 votos más 4 defensas. Nada más. Y... Bueno, encima Kouso se le ha caído el cable. O sea, se le ha caído el cable. Se le ha caído la conexión. No sé qué. Bueno, un desastre todo. Pero bueno, luego el BID sin problemas. Y el TLB pues menos aún. Hemos metido la manita. 5-1. Y... Tirando el cable suyo, ¿no? Entonces, bueno. Tenemos un problema. Un poco problema ahí. Pero bueno. En el BID y el punto al aliente. La verdad es que vamos bastante bien. Aquí vamos a estar la última baja final. Como... Pues haces a ese silencio inmortal, ¿no? Pues ha subido a contón. No lo han visto. Y bueno. Pues ese 3-1. Otra doble por parte del jugador Kouso. Que... Estaba que no... No fallaba una. Y ahí ya se ha sacado el gemstone. Vamos a ver. Pues empieza esta cuarta ronda. Eh... De este BID en express. Protejan los objetivos. Y... Bueno. Si intentamos ir un poco juntitos, ¿no? Pues acaso muere uno que no... Que no muere al otro. Que a veces, claro, nos... Nos vamos un poquito y tal. Nos alejamos. Tira esa piña. Una gran ascensora. Y... Detecta uno que bien hace esa primera... Eh... Baja de... De... De Hoopers. Vamos a ir conmigo. A ver si hago algo por fin. Y bien. Por menos mato a uno esa última... Baja. Matando al... Al jugador... Eh... Oscar. Y bueno, pues... Eh... Ponemos ahí el... El 4 a 1. La verdad es que esto que no haya cámara de... O sea... Sí. Cámara de muerte, vamos. Vamos. Eh... Es un poco mierda. Esto al final siempre... No sé. Es un poco mejor. Pero bueno. No pasa nada. Aquí salgo yo con... Con ese emblema que tengo desde hace siglos. Desde que empezó el... Black Ops 2 creo yo. Otra vez hacia la bomba de... Vamos a ver si veo a alguien en pasarela. No he visto a nadie. Y... Sigo acompañándome de Kouso. Kouso que va a intentar ir a control. Vamos a ver si veo a alguien en esta zona de taquillas. No veo a nadie. Y sigue mirando un poco... Arriba. Control. Vamos a ver porque me ha dicho que había alguien en esa zona de tenas. Que se hace la primera baja de Oscar. Me asomo. Intento contar. He visto a alguien en pasarela. Me asomo. Y... Ahí está la... La última baja. 5 a 1. Y bueno. Pues como veis. Yo llevo racha de 2. Kouso llevo racha de 8. Va 9 a 1. Llevo 10 a 3. Y Cooper va a 3 a 5. Y bueno. Y Scar 1 a 6. Eh... La verdad es que... Que bueno. Fue eso, ¿no? El punto de la mente muy mal. Pero bueno. Los bailees aunque sean un poco más aburridos los dos. Fados. Pero bueno. Ha sido un muy buen Bide a... A mi compañero Kouso. Y bueno. 5 a 1. Antes nos falta una ronda para ganar. Minuto... 20. Y saca maquina de guerra nuestro compañero Kouso. Que está con este lanza P. Pues esta zona E. Va a tirar la asensora. A ver si pilla. Alguien ya lo ha visto. Y empieza a tirarle el F. Pues toma. No menos. Y aquí estoy yo intentando hacerle un poco la... La cobertura a mi compañero Kouso. Que acaba de... De tirar este Hearthstone. Vamos a ver. Porque él me empieza a decir que está por no sé dónde. Empieza a darme la cobertura. Vale. Y intento pues apoyarlo un poquito aquí en el punto. Vamos a ver si consigo verle. Efectivamente. Aquí vemos un cambio. Porque yo le dejo bastante tocado. Y Kouso de un solo P. Pues se lo carga. Y bueno. Pues ponemos este 6 a 1. En este Bide en express. Terminamos así la... Pues la... En mapa. Con... Como os he dicho. Este 11, 1, 2, 3, 3, 6 y 1, 7. Y bueno. Pues vamos a ver si seguimos subiendo puestos en el... En la clasificación de 2 versus 2. Eh... Cuando... Tenga más partidas buenas de las subidas. Espero que os estén gustando. E intentaré meter un poco más de ritmo. A... A mis grabaciones. Bueno. Muchas gracias por verlo. Y un saludo. Y... Adiós.